¿Qué es la confianza en uno mismo? ¿Y cuáles son los beneficios? Pues tener confianza en uno mismo tiene que ver con autoaceptación, autosatisfacción, pero ¿sabes qué? Sobre todo está muy ligado con las creencias y las expectativas que a veces nosotros o alguien más tiene de nosotros mismos. Y es que cuando tú crees que vas a lograr todo de la mejor manera y resulta que no te salen las cosas como quieres, puede bajar por supuesto tu autoestima, pero también la confianza en ti. Y es que puede ser con una confianza en ti en ciertos aspectos y en otros no. Puedes sentirte muy bien en lo profesional, pero tal vez no en lo personal. Pero los beneficios de poderla aumentar y alimentar son precisamente que nos vamos a sentir más congruentes, más autorealizados, mucho más confiados y nos va a permitir salir de nuestra zona de confort. Oye Carla, ¿la confianza depende de uno mismo o depende de lo que opinen los demás de nosotros? Depende de las dos cosas. Depende de cómo justamente te vayas alimentando y por eso el día de hoy les voy a dar algunos tips de cómo podemos fomentar el tener la confianza mejor o mayor. Porque puede ser que desde niñitos igual y ahora justamente que estamos en casa con la familia, nosotros podemos estar inculcando a los niños al ser sobreprotectores que sean inseguros. Sin embargo, si los dejamos ser, si de repente ampliamos esa zona en la que estamos siempre vigilando y que no les vaya a pasar nada, podemos incrementar que tengan una mayor seguridad y por lo tanto confianza en sí mismos. Pero por ejemplo, en un estudio revelado en Harvard, realizado en Harvard, lo que hicieron fue justamente medir cómo la postura, así como lo vimos la postura, nos puede ayudar a sentirnos mejor y aumentar esta confianza. Y por ejemplo, con una postura de triunfo, como puede ser levantando las manos o sonriéndote o sintiéndote muy empoderada, es que secretamos menos cortisol, pero sobre todo nuestra mente se conecta también con pensamientos de grandeza, con pensamientos positivos. Y eso hace que se mande un efecto y una información a nuestro cerebro como si fuera algo placebo para sentirnos mucho más confiados. Sin embargo, si nos estamos con una postura de derrota, de tristeza y tal, aumentamos esta hormona del estrés y nos da para abajo. Así es que un tip sería el mejorar nuestra postura y sobre todo estarla practicando constantemente porque esto nos va a ayudar a sentirnos mejor y aumentar esta confianza. Otra sería el escribirnos una carta, una carta en la que escribamos todas mis cosas buenas y todas en las que me siento inseguro, insegura, porque entonces voy a poder analizar de dónde viene esta inseguridad y si puedo hacer algo al respecto. Y después, identificar todo eso increíble que tengo, que son mis fortalezas, para abrazarlas y cada que de repente esté flaqueando, me dé cuenta de algo muy importante. Si yo estoy tratando de ser como los demás, como los demás quieren que yo sea o mejor elico ser como realmente soy. Y eso nos va a ayudar a aumentar muchísimo esta confianza en nosotros mismos. Querida Carla, nos vas a deber tres, pero los vamos a ver a través de nuestras redes sociales. Gracias, gracias por estar con nosotros. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!